Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo Toma tu el control de mi Toma tu vida y hazla de nuevo De toda situación que proviene de mi Toma tu vida, toma tu el control Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Toda situación que proviene de mi Toma tu vida, toma tu el control Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Dejo, Espíritu 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 El Evangelho Pablo Unas Am fin La